Impactado y triste se encuentra el locutor Edu Valenzuela, quien por casi una década le dio voz a Spike, el perro rostro de la publicidad de Lipigás y que lamentablemente falleció hoy. El profesional, quien también trabajó dándole vida a los monitos de BCI, Mike Devil Cipap, y a Zamora en la serie Pulentos, habló con Soychile.cl y contó el vínculo que tuvo con el querido Khan, al que, por desgracia, nunca pudo ver en persona. ¡Gracias!